antes que nada pues muchas gracias a iso tools por la invitación ya les les comentaré que pues yo ando en estos líderes de la seguridad desde el año del 80 81 trabajo desde el año 77 primero en el área de recursos humanos trabajé en varias empresas industriales y en el 81 80 81 en un gran consorcio de gases industriales y medicinales base a la seguridad tanto viendo cuestiones de security y como de aceite y bueno hoy quiero compartir con ustedes en base a lo que nos estaba diciendo marco hace un rato y compartir algunos conceptos fundamentales acerca de lo que es el hs visto desde la óptica de la alta dirección esto esto es un punto clave porque ahorita marco nos refería esto de la de alinearnos al a la parte de la de la visión de la dirección la semana pasada estuve en una conferencia donde yo yo es que pertenezco una asociación que se llama mexi la asociación mexicana de especialistas en su integral y cada mes tenemos conferencias la última conferencia de este año fue el día 10 y básicamente hablamos de la óptica de la seguridad desde el punto de vista de un cío de un executive chief executive officer de un director general y el presidente de la asociación de mexi este consiguió que viniera un cío actualmente director de una director general de un consorcio de un conglomerado empresarial que tiene mueblerías tiene industria de televisión tiene industria de radio tiene bancos tiene todo y nos estuvo hablando mucho acerca del de cómo ve un cío a la seguridad y nos habló primero de cómo veía un cío antes a la a la parte comercial y cómo ha transformado esa visión de la parte comercial a lo que hoy tenemos que considerar por eso hemos denominado a esta charla medir y corregir para alcanzar la excelencia operativa en hs lo primero es veo que tenemos gente de varias partes de latinoamérica y de de europa y creo que es importante que partamos de un punto de vista les gusta el cine espero que les guste el cine y seguramente algunos de ustedes debe haber visto esta película que se llamó megalodón que habla de este gran tiburón al que le vamos a llamar hoy dirección general que normalmente persigue a un tiburón más pequeño al que le vamos a llamar gerente de seguridad y que a la vez persigue a una víctima más pequeña a la que le vamos a llamar proveedor de seguridad o sea muchos de nosotros que prestamos servicios ya sea desde estudios de audiometría hasta análisis de riesgos o equipo contra incendio o simple y sencillamente capacitación nos vemos enfrentados al gran reto sobre todo a raíz de esta pandemia de la reducción de costos y ahora sí que el pez grande se come al pez chico y estamos en ese gran reto de que sigue realmente lo que lo que hemos visto es que esto que estamos viviendo este año de de disrupción de la vuelta a cero es tratar de entender cómo piensa nuestra dirección general y tratar de ser heurísticos o sea casi casi hacerle al adivino para saber qué es lo que viene o qué es lo que está pensando nuestra dirección y hacia dónde van a ir los negocios y comenzaría yo señalándoles algo que es parte de nuestra de nuestra base de trabajo en la organización que le llamamos las máximas de la seguridad en las máximas de la seguridad que nos dice todo tiene un método siempre hay un método si entiendes los principios y practicas los valores esenciales vas a encontrar el método ustedes pueden tener 200 cursos 300 ayudas pero si no entienden los conceptos esenciales de su de su trabajo y de su empresa no vamos a avanzar cuáles son los factores para que ustedes tengan éxito en el trabajo que hace los factores lo que hemos aprendido con los años les decía yo doy capacitación desde junio del 77 en seguridad desde el 81 y comercialmente me dedico a la parte de la seguridad y de la asistencia técnica desde el año del 84 y en el año 2000 iniciamos una internacionalización de la organización y asistimos a gran parte de latinoamérica españa y algunos partes en eeuu lo que hemos aprendido con los años jóvenes es que hay tres cosas que determinan el éxito de un administrador profesional de seguridad y es lo que soy lo que digo y como lo digo si yo quiero yo no me voy a meter tanto en la parte técnica del del hse ustedes son los grandes especialistas conocemos todas las cosas que tienen que hacer para tratar de obtener un resultado pero el problema es que muchas veces no es que tanto sepas sino cómo te vendas cómo te vendas tú y vendas tus ideas porque hoy en día y les comentaría que yo todavía estuve en españa enero y febrero y de hecho salí el 11 de marzo de españa este que venía yo a méxico a una fiesta familiar iba a regresar para estarme otros cuatro meses y ya me cerraron españa cuando yo salí el 11 de marzo pero déjenme decirles que el problema que vemos venir es que ha sido reacción hemos reaccionado y que inclusive hse tomó un papel predominante ante el problema de la pandemia sin embargo si no estamos listos para tener una visión más holística de lo que se está tratando no vamos a perder esta oportunidad de reflotar el interés de las empresas en aspectos de la seguridad en general y específicamente en esta parte de hse el problema con hse les voy a decir mi óptica yo tengo muchísimos años trabajando en la parte de seguridad muchas áreas y hace algunos años que manejaba yo estaba yo con gente de la asociación mexicana de higiene y seguridad la amsa que durante 47 años manejó un congreso hacíamos siempre una una conferencia de prensa antes del congreso y teníamos la sección de protección civil la sesión de incendios la sección de equipamiento seguridad las es la sección de higiene laboral la sección de protección y vigilancia y con con cierta alarma el organizador me decía en la conferencia de prensa cada quien hablaba un momento pero después tenían las preguntas y las respuestas a mí me tocaba en ese entonces representar la parte de security la parte de protección en planta que le llaman y me decía el organizador dice en cuanto damos preguntas y respuestas se olvidan del hse y empiezan a preguntar puro security le digo mira el problema es que hoy por hoy el hse es muy importante pero no es tan visible desafortunadamente lo que es visible somos asaltos los robos los secuestros el terrorismo y esas cosas es muy importante el hse pero tenemos que hacerlo más visible más apreciable por parte de la empresa de ahí lo que se desprende es este concepto que llamamos los tres ejecutivos de la seguridad históricamente ha habido tres grandes ejecutivos en la severa los empíricos los científicos en un extremo está la gente que aprendió en la práctica a mí me tocó ir por primera vez a españa en mil novecientos noventa y seis y visitar varias empresas nos llevaron de una misión comercial de la embajada de españa en méxico y nos llevaron al sicur y de ahí a conocer varias empresas y conocer algo de lo que era la cultura de riesgos laborales la cultura de seguridad higiene ocupacional industrial y había mucho conocimiento mucho conocimiento pero sobre todo práctico por el tiempo fueron apareciendo a finales de los ochentas mediados de los noventas todas estas gran gran ola de científicos de la seguridad que sabían el porqué sin embargo el empírico sabía el qué y el cómo en medio de estos dos se fue desarrollando una figura muy importante el técnico de la seguridad el técnico de la seguridad que conoce la experiencia del empírico y conoce los fundamentos del científico y ese es el camino que tenemos que estar siguiendo cuando me ha tocado hablar con antos directivos nosotros asesoramos mucho empresas en todo latinoamérica y cuando me toca sentarme con los altos directivos déjenme decirles señores que siempre les pregunto oye cuál sería el perfil ideal de un ejecutivo de seguridad entre empresas y la respuesta se les planteo así me han dicho quiero a alguien que sea honesto que sea apto que sea discreto que sea empático y que sea objetivo estos cuatro cinco requisitos son la base para seleccionar ejecutivos en cualquier empresa y sobre todo de seguridad o sea que sepa hablar con la verdad que esté preparado con lo más avanzado de su área que sea discreto porque vamos a conocer cosas que nadie conoce que sea empático es decir que se ponga en el lugar de la empresa y que no nada más vea por su área sino también por las otras áreas acuérdense que hay un principio que dice mientras más seguridad menos libertad mientras más libertad menos seguridad entonces lo que tiene que hacer un buen ejecutivo de seguridad es entender primero al otro para después que el otro lo entienda y también ser objetivos ser objetivos porque acuérdense que el que finalmente hay cosas que no están en nuestras manos cambiando me gusta mucho este esta máxima esta reflexión que dice señor dame fuerza para cambiar las cosas que están mis manos cambiar dame humildad para aceptar aquellas cosas que no están mis manos cambiar pero sobre todo señor dame sabiduría para poder distinguir entre una y otra el tratar de ser objetivo es yo tomo decisiones y te debo preocuparme como hc en contribuir a la productividad previniendo cualquier tipo de accidente o de interrupción en la salud de la de los empleados para que puedan seguir produciendo y puedan podamos desarrollar los objetivos de la empresa pero definitivamente debemos entender que la seguridad es parte del negocio de la empresa pero no es el negocio de la empresa tenemos que diseñar alternativas para que esto se dé y también algo que siempre me han mencionado como debería de ser un buen ejecutivo de seguridad bueno debe ser alguien que tenga confianza en sí mismo debes estar preparado para saber aquí en méxico veo que tenemos algunos asistentes aquí de mi país pero en méxico tenemos un estado que dice en guadalajara en en la ciudad de guadalajara en jalisco han oído ustedes de los machos a jalisco bueno allá en jalisco tienen muchas formas de expresar esto y dicen no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo eso es tener confianza en ti mismo saber que puedes sacar adelante un trabajo ser perseverante yo creo que no estoy diciéndoles nada nuevo cuando les digo que quienes trabajamos en seguridad desafortunadamente este pues tenemos que lanzar el anzuelo 100 veces y a veces pesca uno sentido de la urgencia porque cuando empieza una crisis no podemos decir voy a hacer 20 estudios de odometría y de de contaminación no tienes que tener sentido de la urgencia y algo muy importante aprender a expresarnos de tal manera que podamos impactar a nuestro alta dirección esto que implica 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 que nosotros debemos de manejar algo que le llamamos las herramientas del directivo de seguridad una de las cosas que más me cuestionan los altos directivos de las empresas es que a veces el hombre de seguridad solamente tiene una herramienta que es la seguridad y yo les digo si tienes razón aquí hay un concepto que alguien me compartió una vez y me decía cuando solamente tienes un matillo a todo le quieres ver cara de clave y déjenme decirles que lo que yo entiendo en función de esto es que necesitamos nosotros tener una óptica más de empresa todas las empresas no importa de qué tipo de empresas se trate siempre se van a manejar por tres grandes niveles y cuatro grandes funciones en el nivel estratégico se dirige coordinando funciones definiendo el que hacer y tiene impacto a nivel global en el nivel táctico es donde se encuentra la mayoría de ustedes nos encontramos gestionamos y hacemos que las cosas pasen coordinamos recursos definimos el cómo hacerlo y somos responsables parcialmente y en el nivel operativo ahora sí que el inspector de seguridad el especialista técnico pues ejecuta realiza acciones es el que tiene que hacer las cosas y acepto al menos y dónde tenemos que ubicarnos la gente de seguridad pues la mayoría de los aquí presentes son están como jamón del sándwich es decir hacia arriba eres un asesor hacia abajo eres un supervisor hacia arriba orientas hacia abajo ordenas y sobre todo si tú quieres que tu programa operativo de seguridad de higiene ocupacional y medio ambiente llegue a tener mejores resultados y ganar recursos en la empresa necesitamos entrar al concepto táctico estratégico entender cómo piensa nuestra alta dirección bajar las cosas es más sencillo cuando tienes el poder o la apoyo de los de arriba me imagino que muchos de ustedes han oído aquello que dice que estando de acuerdo diosito los angelitos se joden diría sí pero efectivamente hay que convencer al de arriba para que nos dé el apoyo y el soporte de influir en que la seguridad llegue al concepto conductual de todos de ahí que nosotros tenemos que hablar de estrategia la estrategia que ponen nuestras empresas tiene que ver con con un concepto de cómo enfrentamos las empresas incertidumbre y adversidad y quienes trabajamos en seguridad son cosas con las que convivimos todos los días con incertidumbre y adversidad y cómo bajamos eso a la cancha a través de la tacto es decir perdón es decir de cómo nosotros vamos a lograr guiar las acciones de la seguridad tomar decisiones obtener y aplicar los recursos muchas veces me han dicho es que aquí en la empresa no toman en cuenta la seguridad piensan que la seguridad es un gasto piensan que no traemos beneficios que no producimos nada yo creo que todo depende de qué tan preparados estemos qué tan preparados estemos para que esto funcione y yo lo que les diría es que en estos ahora sí que en estos términos lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es que una cosa es el puesto y otra cosa es el nivel es decir el puesto te lo da tu empresa pero el nivel te lo das tú mismo a través de tu preparación tu dedicación y tu trato porque muchas veces lo primero que critican los usuarios y quienes toman decisiones del hombre del hc es que solamente piensa en función de la seguridad y no piensa en función de la productividad y a veces tenemos que entender que la seguridad es una inversión y no un gasto pero como se lo demostramos y quiero compartir con ustedes una imagen quiero invitarlos a observar un minuto esta imagen esta imagen tengo 40 años que la tengo con él se llama vaquero y el caballo de la seguridad si ustedes le dedican medio minuto a ver este caballo de la seguridad el caballo de la hc tiene todo todo lo que se puedan imaginar no este caballo cumple con toda la normativa de la seguridad su sistema de control de emisiones o arrancador opcional o sea tiene todo lo que pueda ver sus luces traseras su asiento acoginado su arre automático pero tiene un problema no se mueve y eso es de lo que a veces nos cuestionan la gente a nivel operación no si tú quieres darle 100% de seguridad algo te vas a encontrar que 100% de seguridad va a implicar 0% de eficiencia operativa y 100% de eficiencia operativa va a implicar 0% seguridad por eso cuando nosotros hablamos de seguridad tenemos que entender los cambios que ha habido los cambios del paradigma que ha habido la posición tradicional de la seguridad que habla de los seis recursos que tiene cualquier empresa los recursos materiales humanos financieros los recursos tecnológicos los recursos de tiempo los recursos de buena reputación e imagen se sostienen en la seguridad pero como estos recursos son dinámicos la seguridad tiene que responder a esas necesidades con dos piernas esto es el modelo el paradigma anterior de la seguridad el que yo aprendí en 1980 81 millones la seguridad tiene dos piernas o el 6 tío el 6 y decía un amigo cuando llego a ver a un cliente o me ve cara de bombero me ve cara de policía y realmente la gente seguridad tenemos que aprender a manejarnos entendiendo que este modelo de las dos piernas y de hecho este el la seguridad ocupacional y la seguridad física pues ha sido lo tradicional pero las cosas cambiaron a mediados de los años 90 casi al inicio de este siglo empezó a hablarse de un concepto más avanzado que es la seguridad integral y aquí viene un planteamiento donde el safety y el security se unen al management que las empresas requieren y si tú tienes si eres un especialista en safety o en security eso no importa lo importante es que como ejecutivo de seguridad tienes que manejar el management o sea la gestión de la seguridad y la gestión de la seguridad tiene que hacerse con herramientas modernas como te lo demanda tu institución ya hoy en día las empresas nos piden que hablemos de cosas más integrales más holísticas de las dos piernas de la seguridad evolucionamos a esto que se conoce como la el modelo de la seguridad integral y déjenme mencionar muy brevemente tengo entendido que me quedan unos 8 9 minutos este déjenme mencionar muy brevemente un concepto nosotros decimos que el hombre de seguridad debe saber poco de mucho y mucho de poco poco de mucho es que debe saber un poco de muchas áreas y mucho de poco que debe saber mucho de una sola área es su área si ustedes son de la parte ecológica o de la parte de seguridad y higiene ocupacional o de la parte de planes de emergencia y protección civil pues deben ser saber mucho de eso pero deben de saber un poco de muchas otras cosas inclusive desde real información inclusive de análisis de responsabilidades e investigación de accidentes inclusive de lo que se llama ingeniería de seguridad o planeación estratégica y también porque no de protección y vigilancia de protección ejecutiva fíjense que ahorita aquí en méxico tuvimos un problema de que alguien con esto de la pandemia había dicho que no venga nadie a trabajar más que los altos directivos y ya tenían todo preparado cuando alguien de security dijo y hoy es y los asaltan a los ejecutivos estando en la oficina o sea no puedes hacer a un lado las otras áreas el concepto de la seguridad integral es que puedes dividir pero no puede separar al final es una sola la misión es prevenir actos y condiciones inseguras prevenir pérdidas proteger bienes y personas específicas de aquí se desprende algo que que se vuelve fundamental una reflexión las grandes batallas de la seguridad se ganan planeando profesionalmente y no reaccionando empíricamente o sea cada vez más se presenta la oportunidad de acceder a la alta dirección todo lo que ustedes hagan abajo todo lo que ustedes hagan en la operación que es mucho y es muy importante hacemos muchas cosas sirve de muy poco si no sabemos venderlo a la alta dirección y venderlo a la alta dirección implica entender cómo nuestros altos directivos se pueden convencer hay dos cosas que yo he aprendido por los años que quisiera compartirles los ejes los altos directivos directivos de las empresas se mueven por dos grandes reglas una lo que no entiendo no lo atiende si tú no tienes la capacidad de captar la atención de tus de tu director o de tus directores en dos minutos te van a decir muy bonito muy interesante déjame lo voy a estudiar venga después de ya y nunca más te van a volver a llamar entonces tienes que hablar en los términos que ellos entiendan y los términos que entienden la alta dirección es continuidad de negocio es rentabilidad es operación exitosa la segunda gran cosa que les interesa a los altos directivos es algo que se llama control por excepción en el control por excepción por eso son tan importantes los modelos de balance scorecard o del cuadro de mando integral y las herramientas que te ayuden a presentar información valiosa en espacios pequeños en donde tú vas a presentar todo lo que se hace pero se va a destacar aquellas cosas clave o de alto riesgo o sea los ejecutivos van a ver todo el panorama de lo que les presentas pero lo primero que les atrae es donde hay una falencia donde hay una falla o sea el concepto de control por excepción para los altos ejecutivos hay que entenderlo para presentarles cosas uno que primero se den cuenta que los comprendimos a ellos si alguno de ustedes ha leído este libro de de este de steven kobe y de los siete hábitos de la gente altamente efectiva sabe que primero hay que comprender para después ser comprendido la alta dirección siempre me dice no me digas por qué no y me como si no me hagas gastar ayúdame a invertir y como les digo en lo que no entiendo no lo atiendo quieres negociar con tu alta dirección estas son los términos que tienes que aprender y los términos que tienes que manejar en la seguridad el business impact análisis el costo beneficio el manejo del opex y del car el capex el manejo de tus costes el costo de oportunidad el costo de la paz el costo beneficio el roi los ktms o kpi que les llaman y lo que hoy siete de las diez empresas más grandes del mundo se gestionan por balances for car y lo que buscamos es agregar valor a la cadena de negocio lo que yo les puedo compartir es que cuando tengo que negociar con mis clientes aplicó varias cosas una de ellas es lo que llamo la el principio del 6 8 10 nunca lleguen con su alta dirección con una sola opción siempre deben de llevar el mínimo el ideal y el factible obviamente como la dirección siempre trabaja bajo aquello de que al vicio de pedir la virtud de no dar pues primero pido 10 pero sé que menos de 6 no no va a funcionar y si logro 8 ya es una ganancia les recomiendo que tomen un buen curso de negociación y otra cosa que para mí ha sido fundamental cuando hablo con mis usuarios siempre hay cuatro posiciones que puedes tomar en relación a una situación de seguridad lo que debes hacer lo que necesitas hacer lo que puedes hacer y lo que quieres hacer y eso se adiciona con dos aspectos que es importante y que es urgente cuando vayas a negociar un proyecto de seguridad con tu alta dirección o una medida de respuesta de seguridad siempre debes de llevar el 6 8 10 y identificar tus cuatro posiciones debemos hacer esto necesitamos hacerlo podemos hacerlo queremos hacerlo esto es urgente o es importante y ahí es donde nos metemos un poquito a entender y esto ha sido realmente para mí una gran ayuda cuando empezó a trabajar los sistemas de iso empezaron con esto del círculo de denim y todo lo de planear hacer verificar y actuar y fue una gran ayuda para darle orden y hablarla el lenguaje que habla la alta dirección si tú te metes a hablar el lenguaje de la alta dirección tienes que considerar los tres costes que tienen una organización el costo beneficio para qué sirve la seguridad el costo de la oportunidad todos ustedes saben nada más que hay que demostrárselo al director que por cada euro que gasto en prevención ahorro 10 euros en reacción pero eso hay que demostrarlo y el costo de la paz porque muchas veces en la seguridad señores aunque tengas la razón como decía un amigo mío es bueno tener la razón pero a veces es mejor tener un poco de paz en la seguridad corporativa para no vernos como en los casos que aquí presentamos nos dicen que cuando la calidad es la misma el precio se impone esta seguridad es mala y esta es mala me voy con la seguridad más barata pero cuando puedo distinguir la calidad y decir la seguridad que tenemos en esta empresa tiene tales y tales y tales características que nos dan una ventaja de reducción de costes y de manejo de productividad entonces los precios y los presupuestos se pueden negociar lo que no se mide no se aprecia necesitamos aprender a medir y hay instrumentos muy interesantes de medición indicadores de gestión que van a ser de gran utilidad para no tener que estar arrastrando el lápiz a través de las herramientas existen ya informáticamente tú puedes generar la información que mide y vende a la seguridad y sobre todo señores 2 2 este me faltan dos láminas antes de que me corran la seguridad siempre debe medirse más por lo que no sucede que por lo que sucede y pase lo que pase permítanme decirles eviten la geometría tóxica la geometría tóxica es a lo que se enfrentan ustedes en las empresas todos los días hay que evitar la geometría tóxicos hay que evitar los círculos viciosos hay que evitar cuidado los triángulos amorosos pero sobre todo en su trabajo por favor no sean y no se detengan con las mentes cuadradas y tal sengue uno de los grandes gurús de la calidad decía me tocó dar una conferencia en el 2001 el 4 de octubre del 2001 en filadelfia menos de un mes después del atentado del 11 de septiembre y la primera lámina con la que empecé fue con esta yo sé que nuestro negocio es el hc pero déjenme decirles que la seguridad es una sola con diferentes frentes pero una sola y yo comencé con una frase de peter senga que ni siquiera es de seguridad es un es uno de los gurús de la calidad que dice las crisis de hoy son el resultado de las decisiones de ayer y las crisis del mañana serán el resultado de las decisiones de de hoy y como lo mencioné señores la seguridad no es lo más importante de tu negocio pero sin seguridad no hay buenos negocios demostrarle eso a tu alta dirección es el gran reto que tenemos porque aunque tú encuentres problemas y tengas herramientas o encuentres la alternativa de solución si no sabes vender tus planes a la alta dirección con herramientas como las que usan ellos informáticas y gráficas y equipos y software que te ayude a presentar bien esto no te van a hacer caso hoy en día es mi última lámina hoy en día se habla de la c-suite la c-suite es el lugar donde se reúnen todos los que los altos directivos no tenemos al cio tenemos al cfo al ceo al jefe de recursos humanos al de producción al de mercadotecnia pero también tenemos al chief safety officer of chief security office ahora esto cómo se visualiza y digo siempre me gusta a mí cerrar un poquito invitándolos a la reflexión en donde te encuentras tú el ceo el c-suite la gerencia o eres la operación que eres que eres en la organización acuérdense el puesto se los da la empresa pero el nivel se lo dan ustedes mismos yo quiero agradecer esta es mi presentación quiero agradecer en este caso a la gente de iso tools el habernos invitado a departir un rato con ustedes me pasé cuatro minutos o cinco espero que que haya sido de utilidad y que complemente lo que nuestro otro panelista les va a plantear a continuación ah 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 ah